Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Por esto corre por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres on, girl Yo siento lo que tú escondes Se jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato Yo no con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingear Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy Classy, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco on Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico Di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover Debajo de los co-bells, yeah Oh, ninguno no se compara Y mami, ese culo es game over, yeah Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Eh, eh, oh, oh Fercho, fercho Kale, 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 eh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 y tú me das 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver This is the motherfucking remix Let's go Remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manicomio y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien y que no estés me duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sol desesperada Según tú, tienes la corazónada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que hace Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero Deseje a ti que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendimos uno allá en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle Me asegura Bebé Bebé Todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuide Dios Yo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Yo siempre te cuide Dios De la miro y me acuerdo de ti Yo siempre te cuide Dios Yo siempre te cuide Dios Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó en medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizá soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido a Dios A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Wow, yeah Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Tú estos cabrones que te tiran mami todos esos son hijos míos Se te olvido que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy cansado que postrecen tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme pero baby escucha tus latidos Baby perdón Baby perdón pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami hace calor bebé pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami ya pa' chingar yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sales del gym todos los meses son de Jogger Summer Explotan las redes con patas del abdomen Yo siempre le dejo diablos y todos los comen Ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Todos estos cabrones que te tiran mami todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy cansado que postees en tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme pero baby escucha tus latidos Baby perdón pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami hace calor bebé pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión vamos a pelear bailando reggaeton Quédate con mis lentes solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción quiero que tú me pienses Yo solo quisiera una noche contigo Pasar la noche yo no te castigo Yo solo quisiera una noche contigo Pasarle mucho yo no te castigo ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Ya no estás pa' regalarte a ningún pana ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte a ningún pana Te rendiste de buscar y no te llena nada Baby sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como una edición cucha no te limites Alto y claro baby te hablo en speaker Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Yeah Sígueme, sígueme Follow me baby persígueme Y ven confiésale tus secretos a una almohada Baby come on seguime hasta adentro De la casa el cuarto está en el centro Por favor dime en otro acento Porque en español no me concentro En privada por los sentimientos Es que en la cama no pienso Si te digo que te amo que te quiero esa es la clave Es mentira ya tú sabes Ay yo te quiero ver Si vas a empezarlo por favor no pares Yo le estoy pidiendo una sola vez Aunque no nos vemos yo te echo de menos Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Yeah Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven confiésale tus secretos a mi almohada No te vayas, quédate Sigue bailando que nadie nos ve En esta disco no hay de tu nivel No hay que ocultarlo tú lo puedes ver Buena de todas las maneras Tú pon el lugar que quieras Que yo te robo donde sea Te estaré esperando afuera Dime qué vamos a hacer si nos tenemos ganas Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte a ningún pana Te rindiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como una edición, cucha, no te limites Alto y claro, baby, te hablo en el pique Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Yeah Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Y ven confésale tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez No te despemas que llaman a la madrugada Yeah Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven confésale tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme 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 Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme 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 Los ojitos en China Esa chori sale y arregla el clima Al español o latino Me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El bote llegó y la dijo Todas saben que hoy es la ilícina Me están diciendo Baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ella calladita, no es de frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, candela pura, yeah Son peligrosos, son daños, como será la movie Si haces el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, nati, aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las animas El bote llegó y la dijo Todos saben que hoy es la ilícina ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ella calladita, no está fácil de buquear Baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ella calladita, no está fácil de buquear La baby es exclusiva y no está fácil de buquear Dulce está bloqueando y la talla en los cabrones Siempre compro la pela a los pantos Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Dulce está bloqueando y la talla en los cabrones Siempre compro la pela a los pantos Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Baby, saca esa pelo a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Libra dice Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que si me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste Baby, yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Tú estabas ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más churanos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolíga Pitas dos climas, chean Con la UIT me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé, tú y yo, bebé Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear Tómate algo, vamos a pelear Sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear Tómate algo, vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, trashy Cuatro fantastic, no hay problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandit, con cuerpo de Barbie, yeah Rubia de ti es que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic Di que es problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Yo, joder, debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, ese culo es game over, hey Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me atrepa' encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati Nada de lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro fantastic, no que problematic Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, oh Eh, eh, uh, uh, Fercho, Fercho Kaleo, 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 eh Uh, Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Pa' ir pa' medallos porque ya hicimos tickets Lo pusimos traje corto, le metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ey, es que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city 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 Yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tip en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en la pared, pero le sale de grante y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día, estaba más lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, aclamó marihuana con la bebida No paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está a la vez Me dio, me dio un piquito que chimba y se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me llora El reggaeton le pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city City El reggaeton le pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city 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 Mi Rojo Si Mi Rojo Mi Rojo Mi Rojo Mi Rojo ierto Le Preuttering ¿Le Model Sice? ri